¡Baby Buzz! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Kiki, ¿estás bien? ¡Me duele mucho la pierna! ¡Uy! ¿Qué hacemos? ¡Estamos dentro del bosque! ¡La ambulancia no podrá llegar hasta aquí! ¡Mira, Kiki! ¡Hay una vía de tren por allí! ¡Podemos llamar al equipo de rescate de trenes! ¡Estoy segura de que podrán ayudarnos! ¡Soy Miu Miu! ¡Kiki se lastimó! ¡Por favor, ayúdennos! ¡Entendido! ¡Estaremos ahí pronto! ¡Chu-chu! Prendo mi sirenazo y tren de vapor ¡Equipo de rescate de trenes todo listo! ¡Conduzco el equipo con la chimenea! ¡Soy tren de vapor! ¡Vámonos! ¡Somos equipo de rescate de trenes! ¡Somos valientes y fuertes! ¡Cuando estés en peligro! ¡No tengas miedo! ¡Vámonos! ¡Somos equipo de rescate de trenes! ¡Yeah! ¡Suban a bordo! ¡Los llevaré al hospital! ¡Nadie puede correr más rápido que yo soy tren veloz! ¡Vámonos! ¡Corro como el viento! ¡No tengo miedo! ¡Soy un tren veloz! ¡Mírame! ¡Somos equipo de rescate de trenes! ¡Somos valientes y fuertes! ¡Cuando estés en peligro! ¡No tengas miedo! ¡Vámonos! ¡Somos equipo de rescate de trenes! ¡Yeah! ¡Uy! ¡Casi llegamos! ¡Tengo ruedas muy fuertes! ¡Soy tren eléctrico! ¡Solucionamos cualquier problema! ¡Hagámoslo juntos! ¡Somos equipo de rescate de trenes! ¡Somos valientes y fuertes! ¡Cuando estés en peligro! ¡No tengas miedo! ¡Vámonos! ¡Somos equipo de rescate de trenes! ¡Yeah! ¡Equipo de rescate de trenes! ¡Equipo de rescate de trenes! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Equipo de rescate de trenes! ¡Valientes y fuertes! ¡Gracias! ¡No tengo problemas! ¡No tengo problemas! ¡No tengo problemas! Gracias por ver el video.